El día de hoy preparé un cortadillo de res con un arroz rojo súper rico para dárselo a la gente que más lo necesita aquí en la ciudad de Monterrey. Así que, más que mos. Bueno, voy por Avenida Revoluciona, la zona sur de Monterrey. Vamos a buscar gente de escasos recursos en esta avenida. Estoy seguro que va a haber personas que se iban a necesitar de esta comida. Aquí traemos 10 comidas y también en la cabuela traemos unos juguetes, traemos juguetes para niñas, para niños, avioncitos, carritos y va a estar bien chido. ¿Ya comiste? Mira, aquí te tengo un cortadillo con arroz y una salsa. Dale, provecho. Gracias igual. En este crucero allá se ve una persona en la esquina, también del otro lado, entonces vamos a ir para allá. ¿Ya comió señor? ¿Ya comió tu mamá? ¿Sí? ¿Ahí traigo más comida? ¿Quieren? ¿Sí? Mira, ¿Quieres este? Está bien chido. Gracias se lo hizo Díaz. ¿El carrito? El carrito. Venito. Agárralo bien. ¿Te puedes ir? ¿Te gusta? Mira. Está el avioncito de madera, están las muñecas. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? ¿Este? ¿Quieres otro? ¿Sí? ¿Cuál quieres? Para niños. Agárralo el que usted quiera. ¿Cuáles son? ¿Regalo todo? ¿Te lo regalo todo? ¿Sí? Bueno, déjalo. Yo le ayudo. ¿Sale? ¿Sale? Ya hicimos que el día de hoy mascaran 10 personas que realmente lo necesitaban. Gracias a carnicerianlinea.com que nos dio todos los materiales para poder hacer esta comida. Y ya entregamos también todos los juguetes. Me siento muy feliz porque cumplimos la misión un día más. Y acuérdense, todo el que se quiera sumar, mándenme un mensaje directo a mi Instagram, el que quiera apoyar. Y más que moos. Ha 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 Woo